Vamos a ampliar otro de nuestros titulares, es que autoridades del Hospital General San Juan de Dios han confirmado la proliferación de una plaga de pulgas en un sector del hospital, sin embargo, ya se inició con la fumigación de este lugar. De acuerdo con médicos del hospital, la plaga fue detectada hace tres días, por lo que el pasado fin de semana se inició con un plan de fumigación que hasta la fecha no ha surtido efecto en un 100%. Por ello, autoridades decidieron aislar el área para evitar que el problema se expanda al resto del servicio. Fue detectado específicamente en un área muy puntual de la maternidad, en el cual nosotros ingresamos pacientes que ya están muy listos, porque debido a que el hospital tiene una gran demanda y estamos saturados de pacientes, nos vemos en la obligación a hacer lo que se llama hospital de día. Está todo listo para el paciente, ingresa, se hace procedimiento y va otra vez a su casa el mismo día, incluso cirugías menores. Afortunadamente, podríamos decir, en esa área fue donde aconteció este hallazgo y que evidentemente, pues, pueden haber venido con algunos pacientes que en el mismo día entran y no tienen la higiene totalmente buena que logran entrar a esta parte. E inmediatamente se solicitó que viniera a una empresa exterminadora de bichos. Entonces, por esa razón, que como eran pacientes que son temporarios de horas aquí dentro del hospital, ya no se permitió que siguieran ingresando, los procedimientos que había que hacerse se efectuaron y quedó el área totalmente vacía. Entonces, se hizo la primera aplicación del insecticida y se dejó el tiempo que ellos nos indicaron. Ahora, al reabrir en el día lunes para saber cómo estaba la situación, nos damos cuenta que aún permanecen estos insectos dentro de nuestra área. Al ser consultado sobre el origen del problema, el doctor Bravo indicó que en el hospital no se restringe el acceso a ningún paciente y que en ocasiones llegan personas sin una adecuada higiene, lo que provoca este tipo de situaciones. De pronto, el hospital fue declarado en cuarentena. Bueno, pero ante esto también las autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos han solicitado clausurar el lugar. Esto a pesar de que ya las autoridades del Hospital San Juan de Dios han dicho que tomaron medidas. Una plaga de pulgas se detectó en el Hospital de Día del San Juan de Dios, según lo aseguró la Defensora de la Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Recibimos alrededor de unas cinco denuncias en relación a una plaga de pulgas que se está dando en el Hospital General San Juan de Dios, en el área de maternidad, específicamente en el área que corresponde al Hospital de Día. Esta situación se presentó desde el día viernes. El hospital realizó solamente una fumigación a esa área. Sin embargo, al hacer la verificación al día de hoy, se logró comprobar que la plaga está vigente. No se ha logrado identificar el foco. En esta área donde se está, donde se presenta esta plaga, se encuentran en este momento millones de pulgas. Se encuentra resguardado prácticamente toda la ropa que se utiliza para la atención de las pacientes de esta área. Tan solo seis personas son las encargadas de esa área, un lugar que diariamente recibe a cientos de pacientes. Por higiene y seguridad, la PDH ordenó que el lugar fuera clausurado. Harán una fumigación y están en espera de la identificación del foco del mismo. Sin embargo, pues esta situación es de urgencia. Hicimos de manifiesto que es necesario que se implementen todas las medidas, sobre todo el cierre del área, para resguardar no solo a los pacientes, sino al mismo personal del hospital. Por lo que se solicitó que el área fuera clausurada y fuera retirado el personal desde este momento.